Una de las preguntas que frecuentemente nos hacen es que necesitan tener casos documentados donde se puedan ver diferentes metodologías, metodologías PDCA, Ruta de Calidad, QC Story, ¿verdad? Equipos de Lean utilizan 2MED, Eventos Kaizen, Short Kaizen, Mejoras Rápidas. Y la respuesta es muy sencilla. El acervo más grande que existe en español con casos reales en video y en PDF los tiene la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo, aquí en México. Y son casos públicos. Tú puedes tener acceso a más de 35 años, más de mil casos en PDF y en video, ¿verdad? Solamente acude o comunícate con nosotros o con la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo.